Con la incorporación de nuevas jugadoras, la selección Halcones de la Universidad Veracruzana cerraron preparación para su juego de visitantes ante la Universidad La Salle, décima fecha de la Asociación de Básquetbol Estudiantil, al mando de Leo Hernández Rivera. Sí, tenemos el próximo sábado un encuentro muy importante contra La Salle, que es un equipo que le ganó por 14 puntos a Anáhuac, con quien tuvimos un fuerte descalabro el fin de semana anterior por problemas de concentración, sobre todo en la defensa. Pero bueno, aquí a media semana hemos hecho una concentración con todas nuestras jugadoras y pues listos, atacándolos la parte fina para llegar en buena forma el día sábado y sacar un resultado positivo y seguir sumando puntos para enfilarnos a las finales. El cuerpo técnico del conjunto estudiantil confía en que clasifiquen a la postemporada, ya que se encuentran ubicadas en el tercer lugar de la clasificación en la tercera temporada del AVE Femenil, Conferencia Centro División 2. Tenemos cierta ventaja sobre el cuarto lugar, clasifican en nuestra zona los tres primeros lugares y bueno, estaremos trabajando muy fuerte para cumplir con ese propósito un año más. En su última salida, Alcones UV en calidad de visitantes cayeron ante las leonas de la Universidad Anáhuac para seguir en tercer lugar de la clasificación, torneo que encabezan Invictas Tech de Monterrey, Campus Puebla. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán. Gracias. 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 Gracias.